El Comité Nobel en Oslo concedió el Premio Nobel de la Paz 2017 a la campaña por la abolición de las armas nucleares, ICANN por sus siglas en inglés. El ICANN es una organización integrada por 468 organizaciones no gubernamentales de 101 países, con presencia en todo el mundo y con sede principal en Ginebra. La organización recibe el premio por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas del uso de armas nucleares y por sus esfuerzos pioneros para lograr un tratado de prohibición de ese tipo de armas. El Premio Nobel de la Paz 2016 fue entregado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por el acuerdo de paz alcanzado entre su gobierno y las FARC. Los ganadores recibirán el próximo 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque por 9 millones de coronas suecas, 1.1 millones de dólares, cantidad que se reparte si hay más de un ganador en la misma categoría. La ceremonia de entrega tiene lugar el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, Notimex.